Bueno, nuevamente estamos acá en Hablemos del Campo, un esfuerzo conjunto entre la producción de Hablemos del Campo y el consultorio animal para el productor ganadero. Y veníamos hablando sobre el tema de garrapatas y una de las cosas que no dijimos, y no lo dijimos no porque no supimos la cosa, sino porque queríamos guardarlo como postre, entre las cuestiones que afecta a la garrapata, que dijimos que la garrapata afectaba el apetito, que la garrapata provoca anemia, que la garrapata afecta el cuero, el problema principal de la garrapata en Nicaragua y el problema principal de la ganadería en Nicaragua desde el punto de vista de la sanidad, son los hemoparásitos. ¿Qué son los hemoparásitos? Enfermedades transmisibles de la garrapata al ganado, a través de la picadura. Entonces, ¿qué es un hemoparásito? Ahí, y acá entendamos no, y como siempre les digo si tienen dudas, me pueden escribir al WhatsApp 8852 1488 y ahí le aclaramos la duda. Se le dicen hemoparásitos, hoy están con esas clasificaciones nuevas en sol, hemoparásitos, no importa, o sea, son microorganismos que la garrapata transmite a través de la picadura. Esencialmente, en el ganado son cuatro, dos protozoarios, hemoparásitos, la babesia y el tripanosoma y dos riquetcias, el anaplasma y el líquid. Ustedes me dirán riquetcias, ¿qué es eso? No me vengan con bromas porque este año todo el mundo se ha aprendido de bacteriología, de virología, de primología con el asunto de la pandemia. Lo que tiene que tener claro es que microorganismos que afectan la salud de animales y el hombre, siempre teníamos grandes grupos como los virus, las bacterias y los hongos. Pero es más complicado que eso, porque tenemos los virus, las bacterias, los hongos, los micoplamas, la riquetcias, las clamidias y en los últimos años los priones. La vaca loca, por ejemplo, es un prion, que son elementos que no son ni bacterias ni virus. Pero en este caso, dos son protozoarios y dos son riquetcias. Antiguamente, y para que tengan claro, algunos que te peinan canas como yo, bueno, yo ya no peino canas, porque antes tenía canas y me peinaba ya. Me quedan pocas canas, pero ya no me peino. Le decían piroplasma. ¿Por qué piroplasma? Piro es fiebre y plasma es sangre. Es enfermedad febril que sucede por una infección en la sangre. Y que tiene mucho que ver, pero hoy por hoy ya hay clasificaciones más modernas. La cuestión que viene la garrapata, sube a la vaca, perfora la piel, empieza a chupar sangre. Recuerden que le dije que quien te agarra pata, que es una infección que nos va normal, chupan 750 cc o 750 ml de sangre que equivalen a una gran reserva, para los que no se acuerdan. Y al chupar, la saliva tiene un anticoagulante y eso hace de que del intestino de la garrapata, ahí se alojan los hemoparásitos, pasen al torrente sanguíneo. Y ahí pasan o tripanosoma, o abesia, o anaplasma, o arlequia, o todos. Hay garrapatas que los tienen todos. Hemos ido a fincas vacas que tienen los cuatro hemoparásitos. ¿Cuál es el problema con estos hemoparásitos? El anaplasma, por ejemplo, coloniza glóbulos rojos y anida en un glóbulo rojo y se reproduce entre los glóbulos rojos. Y se multiplica y llega a 400 anaplamas. Revienta el glóbulo rojo y esos 400 anaplamas van a 400 glóbulos rojos a hacer lo mismo. Entonces, exponencialmente, va a haber un momento en que el animal se va a quedar sin glóbulos rojos y va a morir. ¿Por qué? Porque no tiene elementos formes en la sangre que transporten el oxígeno, que es el alimento que nos alimenta a todos nosotros. Uno no vive del gallo pinto, del churraco, sino vive del oxígeno. Y el oxígeno transmite la hemoglobina por los glóbulos rojos en todo el cuerpo. Entonces estamos hablando de enfermedades muy graves. Enfermedades que realmente provocan problemas bastante grandes en los animales. Y enfermedades que tienen una prevalencia altísima en todo Centroamérica. Estamos hablando de que la prevalencia de babesia a nivel de todo el continente centroamericano anda en el 70-75% y de la plasma en el 85-90%. ¿Qué pasa con estos parásitos? Mientras el animal está bien comido, bien alimentado, y bien cuidado, hay un equilibrio entre el parásito y el huelpe, se llama parasitiasis. Y el animal está tranquilo. No se desarrollan los nuevos parásitos, no hay afectaciones. Pero si hay un estrés, ¿qué es un estrés? Lluvias, frío, cambio potrero, cambio de campo, una vacunación, un traslado de ganado. Ahí se rompe el equilibrio y empieza a infectarse la población. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los síntomas? Los animales empiezan a bajar la producción. Si daba 8 litros de leche, pasa a dar 3. empiezan a parecer con diarrea, empiezan a parecer cansados, quedan echados, pierden el apetito, no comen. Por lo tanto, pierden el desarrollo. Hay animales que hacen mucha calentura y que se llenan inclusive a meter en las lagunas para bajarse la calentura. Hay animales que empiezan a arrastrar las patas de atrás. Van caminando y arrastran las patas. Eso generalmente es por tripanosoma. Animales que quedan totalmente debilitados, pero chirizo, revuelto, opaco y generalmente se nos mueren los mejores. Animales que estaban muy bien, no sé cuántos de los bríos, pesados, gordos, lindos, preciosos, salen a caminar, pam, 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 van gan, murieron. Que les quede esta reflexión, revisen lo que pasa con su ganado y seguiremos en el próximo programa ya hablando de los tratamientos específicos para estas enfermedades. Gracias. Gracias.